Bienvenidos a las redes sociales de País Posible, recuerde que usted también puede hacer parte de esta sección enviándonos sus inquietudes, comentarios o fotos a nuestras diferentes cuentas Facebook Prosperidad.social y Twitter arroba DPS Colombia. Si quiere obtener información de la diferente oferta que tiene el Departamento para la Prosperidad Social puede ingresar a nuestra página web www.dps.gov.co o llamarnos a la línea gratuita nacional 018-095-1100. Nosotros continuamos recibiendo mensajes de todos los beneficiarios de los diferentes programas del Departamento para la Prosperidad Social. A nuestra cuenta de Twitter, arroba DPS Colombia, nos envían un registro fotográfico, nos lo hace llegar Orlando Vadillo Rada, en donde vemos a la directora del DPS, la doctora Tatiana Orozco de la Cruz, quien hace algunos días visitó varias huertas comunitarias en Galapa, Departamento del Atlántico. A Orlando, muchas gracias por enviarnos las fotos. Y recuerden que todos los beneficiarios de los diferentes programas del DPS pueden enviarnos las fotos de sus eventos, actividades y aquí en País Posible las daremos a conocer. También desde el municipio de La Sierra, en el Departamento de Cauca, Ana Tamayo, desde su cuenta de Twitter, nos envía unas fotos en las que podemos apreciar una serie de actividades con el pueblo llanacone en el marco de una asamblea de familias en acción, en donde estuvieron presentes autoridades municipales e indígenas del resguardo. Y el DPS también hace presencia en el hermoso Departamento de Boyacá. Desde el municipio de Cucaita nos envían a nuestra cuenta de Twitter una serie de fotos de las obras que ahí se adelantan. Nos las envía Marcos Borda desde su cuenta, arroba Marcos Borda. A él, muchas gracias por la información. Y para finalizar, el Departamento de Boyacá nos vamos al Departamento de La Guajira, en donde Mauricio Ramírez nos envía un registro fotográfico de una mesa de seguimiento a la situación de la niñez indígena en este departamento. Evento celebrado hace algunos días en Río Hacha. De esta manera, finalizamos las redes sociales en País Posible. Volvemos al estudio con más historias de la gente. ¡Gracias!